Las dudas se disipan, pues la primera batería Patriot de los Estados Unidos llega a Ucrania. Este sistema de defensa marca un antes y un después en la guerra con Rusia. El ministro de defensa de Ucrania, Oleg Zeyránikov, ha hecho el anuncio oficial este martes. Se trata de la primera de las dos baterías Patriot, fabricada por los Estados Unidos, y prometidas a Ucrania por la administración de Joe Biden, a través del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en diciembre del año 2022. La segunda batería puede ser incorporada a las filas del ejército ucraniano a finales de este mes. Desde Rusia, habrían advertido a los Estados Unidos, de manera seria, sobre el envío de tales sistemas de mayor alcance al país eslavo. Los sistemas Patriot en Ucrania, son una señal elocuente del compromiso a largo plazo de Occidente, encabezado por los Estados Unidos con Ucrania. Sin embargo, ante este movimiento, Rusia muy probablemente replantee lo que él llama sus objetivos y estrategias en la operación militar especial que lleva a cabo en suelo ucraniano. Moscú ha tildado los planes de emplazamiento de los Patriot, de una provocación y de una mayor expansión de la participación militar esoniense en Ucrania. Sobre todo, Rusia, indicó que esos misiles se convertirán en objetivos legítimos para ataques con misiles, una declaración que hizo incluso antes del inicio de la guerra. Desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, insiste en que este escudo antimisiles de largo alcance, asegurará el espacio aéreo de los miembros del bloque militar occidental en Europa del Este. Los reportes de datos abiertos que precisan que los sistemas Patriot son los mejores sistemas de misiles tierra-aire de los Estados Unidos, aunque algunos de sus aliados más cercanos también los tienen, como Alemania, España, Grecia, Países Bajos, Rumanía, Suecia, entre otros. Es un sistema de defensa aérea de largo alcance, capaz de derribar misiles de crucero, misiles balísticos de corto alcance, entre otros artilugios letales. Son muy precisos, cada misil Patriot cuesta alrededor de 3 millones de dólares. Con un rango efectivo de ataque al objetivo de hasta 120 kilómetros, estos sistemas son capaces de detectar objetivos en rangos de hasta 180 a 200 kilómetros, al menos, teóricamente. Para ser operados estos sistemas, las fuerzas ucranianas tuvieron un entrenamiento duro en los Estados Unidos. Es probable que sea posicionado alrededor de un recurso estratégico o una ciudad clave como protección adicional. No sabremos dónde, ya que una vez los sistemas occidentales pasan a manos ucranianas, se convierten efectivamente en su propiedad, bajo el control exclusivo del Ejército Nacional. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia.